Espacio Espacio No me pidas que me entregue Ya No me niegues el placer Y aunque pueda Desearte mal Espacio No corras No te vuelvas loco Que el fuego del amor Se enciende poco a poco Espacio Después será mejor Que antes Hay tiempo Corazón La noche espera Los amantes Espacio No me quieras dominar Aún Es muy dulce lo que pasa Y mis labios Piden más Espacio Espacio Que la luna de luz A tu piel Espacio Y te pueda yo mirar Que antes Que antes Hay tiempo Mejor que antes Hay tiempo Corazón La noche espera Los amantes Espacio No corras No te vuelvas loco Que el fuego Que el fuego del amor Se enciende poco a poco No te vuelvas loco No te vuelvas loco No te vuelvas loco